Pero siento que la vigencia es importante, no olvidar mercados, ¿no? Pero ahora con las redes sociales también se hace mucho más fácil mantener. Para mí ha sido increíble porque puedo tener un contacto con la gente, ¿no? Es la primera vez como que yo me siento familiarizada y me gusta. Al principio estaba como muy... me costaba, pero ahora me gusta. ¿Y Nicolás te dice algo? Ay, ¿cómo no publiques esta foto o algo? No, no, no. Él tiene sus redes. Yo tengo... De hecho, siempre me dicen que por qué no salió el video. Porque mi hijo primero no me deja sacarlo, ¿no? No me boletees en la frase. Y Nicolás pues sí, en las de él. Y no, nosotros como que lo máximo que puede ser es que halaguemos la foto. Y esa foto me gustó o esa, ¿no? Pero las citas le gustan. Esa cita estaba buena, Corayma. ¿Cómo se dicen de cariño? Mira, nos decíamos vida. Hemos pasado 22 años, 23 años y nos hemos dicho de todo. De cariño y de no cariño también. Vida nos decíamos antes, siempre, ¿no? Y la verdad yo siempre le he dicho a Nicolás. Si acaso cambio el tono de la voz cuando hablo con él. Como cuando uno cambia el tono de la voz con alguien que quiere mucho, a veces. Y bueno, depende. No todo el tiempo, ¿no? ¿No me hubiera de pronto gustado tener una niña para que fuera tu partner? ¿Sabes qué? Ahora que mi hijo está tan grande, porque tiene 21 años ya, me hubiese gustado tener otro hijo, ¿no? Para él. Para que tuviese con quien compartir el mundo de esa forma, para que hasta la carga de su mamá y su papá no sea solo para él, ¿no? Pero yo sí decidí cuando tuve a mi hijo que solo iba a tener un hijo. O sea, fue una decisión. Ahora, hubo un momento en el que dije, ve, pero bueno, ya está, ya no tendré otra hija. Habría sido chévere una pelirrojita, ¿no? Pero no, nos quedamos con uno solo.